Ok, mientras tanto seguimos, seguimos, continuando, seguimos, continuando para que siga bailando y nos vemos con el siguiente tema, dice de la siguiente manera Y ahora si mi gente, y ahora si mi sangre, vamos a ver Música La mujer que no quiera al marido, busca el medio pa' que se le vaya, la mujer que no quiera al marido, busca el medio pa' que se le vaya, se pasa el día donde la vecina no racha, ni lava tampoco cocina, se pasa el día donde la vecina no racha, ni lava tampoco cocina Válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres Y un saludo especial para Moisés López, allá en Chicago Limoy, el vocalista de Estrella de Oro, y je, yo te saludo Válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres Válgame Dios como son las mujeres Y se fue señores y señores Ahí quedó el siguiente tema señores Es que así mientras tanto seguimos Seguimos enviando saludos cordiales Ok mientras tanto